¡Suscríbete! 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 y es un honor para nosotros como tarea tenemos el regional mexicano como tarea y como defensoras compare esta canción igualmente compare Se la vamos a dedicar a todas las muchachas preciosas Como no, de lo nuevo que sacamos en el disquito Que su compañera se dice más o menos Compalada, caldense ¿Cómo dice? No, de lo nuevo que sacamos en el disquito La bella cara ya no es cualquiera Te juro que de ti bebe no sales, bebe Es que ahora es, no es suficiente Solo pienso en quererte, travesco quererte Bailando reggae, volvo, la habitación ¿Cómo dice? Pido de un perenalto De la idea desde hace rato Yo te estaba tirando De miradas y intercambios Venga a hacer el ato Para botellitas te mando Tus amigas disparo Compalada, compaquelo Compaquelo, compaquelo Compamelo, compa, drope Firme, 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 firme Oye Qué bueno, qué bonito son eso Andamos pisteando esta noche o no andamos pisteando compadre no lo estoy mirando Arriba todas las copas compadre andamos pisteando esta noche o no andamos pisteando Yo quiero hacer un brindis Por toda mi gente preciosa Y especialmente esta noche Compadre 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 esta pieza compadre que grabamos en este último disco que sacamos Muchísimas gracias Y dice, dale a ese compadre que suena